Little People. Es la hora de un nuevo descubrimiento. El granjero Juan quiere a los animales de su granja. Y los animales lo quieren a él. ¡Buenos días, vaquita! Aquí tienes tu desayuno. ¡No hay de qué! Disculpa, te he oído decir... Ese es el muu más raro que he oído en toda mi vida. Oye, ¿tú has dicho algo? Vaya, vaya. Esto sí que es raro. Diga, soy María. ¿María? Soy Juan, el granjero. Creo que tienes que oír algo. Bueno, no basta con oírlo. Tienes que verlo. O sea, quiero decir que... ¿Quieres que vayamos? Pues sí. Cuanto antes. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Hola, María! Bueno, como puedes ver, toda la granja está... patas arriba. ¿Y qué lo digas? ¿Cuánto tiempo llevan así? Desde el desayuno, pero no sé por qué. Yo no domino el lenguaje de las gallinas. Dice que al principio solo querían divertirse, pero ahora llevan tanto tiempo jugando a hacer otros que han olvidado quiénes son. En ese caso, tal vez si les mostramos quiénes son, es decir, quiénes eran, o sea... ¡No! ¡Eso es una vaca! ¡Eso es una oveja! Ese tampoco es el sonido correcto. Quizá, si les ayudamos a recuperar sus voces, recordarán quiénes eran o quiénes son. Bueno, ya me entendí. María, esa es una idea genial. Sé una canción que podría ayudarnos. En la granja de Juanito. ¡I-a-i-a-o! En la granja había una vaca. ¡I-a-i-a-o! Con un mu por aquí y otro mu por allí. Hace mu, hace mu, siempre se oye un... Siempre se oye un... ¡Siempre se oye un! En la granja de Juanito ¡Adiós! ¡Gracias, María! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la lista! Esta es mi granja y yo soy Juanito ¡No hay de qué, vaca! Lo mismo digo, oveja Y a ti, caballito Y así el granjero Juan y los animales aprendieron que se es más feliz siendo uno mismo Descubres que sale el sol y es genial Descubres que un mundo hay en cada cual Descubres caballos y jirafas Y así nos descubres a ti y a mí Pequeños somos con Un gran plan Little people siempre ayudarán Little people los que van de uno a diez Más amigos tuyos Son cada vez Descubres a Michael Maggie va con él Descubres a Sonia En su papel Descubres a Sara Y Edi por ahí Y así nos descubres A ti y a mí Y así nos descubres A ti y a mí Y así nos descubres A ti y a mí Gracias por ver el video.